¿Cómo podemos saber si nuestro sueño nocturno fue reparador? Cuando nos levantamos en la mañana, en general nos sentimos descansados y podemos afrontar el día sin inconvenientes. No tenemos necesidad de dormir durante el día y podemos desarrollar toda nuestra actividad sin inconvenientes. Dormir durante el día no es igual que dormir durante la noche. El sueño nocturno asegura que diferentes funciones que son imprescindibles para la vida se den, mientras que el sueño durante el día no.